Piden agua, molestos se hallan los vecinos del asentamiento humano La Independencia, porque hace dos semanas se encuentran afectados por el corte injustificado de agua potable, por parte de la empresa Seda Chimbote. Así lo dio a conocer el representante de los vecinos, Rey Ramírez Rojas, indicando que las piletas por las que pueden acceder al líquido elemento han sido clausuradas, pese a estar al día con el pago del servicio. La problemática de nosotros en nuestro asentamiento humano es el problema del agua potable. Seda Chimbote nos levanta ahorita otro problema más grande con el corte de 10 piletas de nuestro asentamiento humano. Todo nuestro asentamiento humano no tiene agua. Nosotros somos afectados, tanto hombres y mujeres acá, los niños mayormente, sin agua. No tenemos apoyo del consejo, no tenemos apoyo de seda, vinieron, cortan y adiós. Entonces nuestra preocupación de nuestro pueblo es la seda, falta de agua. Además manifestó que se reunirá con sus vecinos y protestarán este lunes en los exteriores de la empresa Seda Chimbote para exigir soluciones a su problema. Justamente ellos dicen que hay deuda de piletas, pero la mayoría de piletas están al día. Entonces por uno no vamos a pagar el pueblo completo. ¿Por qué quiere que levantemos todo un pueblo y nos vamos a romperle las oficinas de Seda Chimbote? Porque ellos vienen acá prepotentes, vienen y cortan, rompen nomás. O sea, que es el ejemplo que hay que sacar de las entidades que nos están demostrando así, ¿no? Porque debe haber respeto, decir, ¿sabe qué, señores? Póngase al día. O, ¿sabe qué? Ustedes están al día. Ustedes tengan su agua y el resto, ¿quién debe montarle? Como debe ser, ¿no? Estamos pensando para el día lunes ya nosotros formar las piletas que estamos principalmente al día e irnos a Seda Chimbote a reclamar agua. Que nos pongan nuestras piletas, pero de una vez que ya abran el agua que se ha instalado en la subregión. Porque son más de 4 millones, casi 5 millones de soles que no va a estar botado acá. Entonces nosotros necesitamos, si queremos una obra, pero algo que nos beneficie, algo que empiende el pueblo, porque ahorita han hecho unas cosas que en nada nos benefician. Esta situación afecta a cerca de 420 familias que hasta el momento carecen de los servicios de alcantarillado y agua potable. Una vecina del sector dijo que ante esta problemática se han visto obligados a comprar agua a camiones que pasan por el sector, líquido elemento, que según aducen afecta a sus familias por la falta de salubridad del mismo. Señorita, si usted va a mi casa y usted ve el agua que yo tengo ahí depositada, que le he comprado ayer nomás, usted la ve un color así como oscuro, como que si tuviera un óxido, y esa agua yo no voy a consumirla, señorita. Incluso usted lava una prenda blanca, la enjuaga, con esa agua le queda la prenda de otro color. ¿Por qué? Porque esa agua no sirve para nada, señorita. No sirve. No solamente es para el lavado de ropa, sino también para la lavada de chavos, para el consumo. Claro, señorita, por supuesto, señorita. Mis hijos, que todo, inclusive mi hija, yo la puedo ahorita, porque usted es en colegio, no la puedo traer. Le he bañado con esa agua y le han salido unos granos aquí, señorita, que usted viera. El fuego. Por el cuello y por la cara, por lo que ella misma se lava, le han salido unos granos horribles. Esa es mi indignación mía, por eso yo hablo por mí, por la experiencia que tengo con el agua que hay ahorita. No, yo estoy mal por eso, porque yo sé que esa agua es la que le ha afectado a mi hija y a mis demás hijitos hasta que les afecta también.